Una vez que la audiencia de juicio culminó luego de 14 días, el próximo miércoles se conocerá la sentencia de los procesados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Entre estos está el vicepresidente de la República, Jorge Glass. La pena máxima de seis años de prisión es lo que Carlos Baca, fiscal general del Estado, solicitó en contra de cinco procesados por el delito de asociación ilícita en la entrega de coimas de Odebrecht. Entre estos está el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera. Glass se mantiene firme en el cargo y argumenta que no renunciará de ser condenado. Yo tengo confianza, primero fe en Dios, de que brillará la justicia y segundo de que los señores miembros del tribunal actuarán en justicia y en estricto derecho. A ellos se suman Carlos B, Edgar Ray, Ramiro C, para Gustavo M, José T y Kepler B. Al acogerse a la colaboración eficaz, la Fiscalía solicitó la reducción del 80% de la pena mayor que se le imponga. Al resto, Diego Cabrera fue absuelto. Quedamos en este momento con total humildad, pero también con total interés en manos de la decisión de los señores jueces que sabrán valorar en su conjunto toda la prueba presentada. Como parte de la reparación integral, el fiscal Baca demandó 33.396.000 dólares, de los cuales 14.100.000 quiere que el tribunal les haga devolver a Glass y Rivera. La sociedad está representada por la Fiscalía General del Estado en estas audiencias, de manera que nosotros hemos cumplido con nuestra tarea y hemos solicitado adicionalmente la reparación integral. A Carlos B se le exige devolver 6 millones de dólares, Ramiro C, 200.000, Edgar A, 10 millones de dólares, Gustavo M, 860.930, Kepler B, 1.473.524, y José T, 749.705 dólares. Monto de la reparación integral que fue cuestionado por parte de la defensa de los procesados. En el Código Penal de esa época no había la reparación integral. En tal virtud, Fiscalía en este momento no puede asumir funciones que no le corresponden. Querer aplicar la reparación integral que se conceptualiza en el Código Integral Penal, yo creo que es ajeno a derecho, ajeno a ley, y de ahí pues yo creo que hay una arbitrariedad. A fin de deliberar, el tribunal se declaró en receso hasta el próximo miércoles a las 16 horas, cuando dé lectura a la sentencia, informó Héctor Romero.